En información internacional, le cuento que en Israel las cosas no parecen mejorar. La policía israelí anunció que mató a balazos a un terrorista que quería atacar con cuchillo a un guardia de seguridad de la entrada de la ciudad vieja de Jerusalén. Además se registraron enfrentamientos en Belén entre fuerzas del orden y rebeldes palestinos. La nueva ola de violencia ha causado desde el 1 de octubre ya 7 muertos entre los israelíes y unos 30 palestinos, entre ellos varios autores de ataques cometidos, sobre todo con arma blanca. Estos son momentos de los enfrentamientos más recientes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Nunca!